Chile es un país ubicado en el extremo sur de América del Sur y que además es reconocido por el boom económico que tuvo, conocido como Milagro de Chile, entre los años 1973 y 1990. Chile ha sido una economía relativamente estable en comparación con otros países de América Latina. Los chilenos son conocidos por su alto nivel de educación, su jocosa forma de hablar el español, su gran humor y por la minería que es la industria más importante del país. Sin embargo, se está dando un fenómeno sin precedentes en Chile que amenaza la estabilidad y seguridad del país. Los chilenos tienden a ver de forma negativa a los inmigrantes procedentes de Venezuela y Colombia según estudios. Recordemos que Chile experimentó un boom migratorio entre los años 2010 y 2015. Es también importante tomar en cuenta que en América Latina, entre esos años, ocurrieron dos sucesos que impactarían de forma permanente los flujos migratorios en la región. El primero de ellos es el terremoto de Haití en el 2010 que provocó alrededor de 316 mil muertos y la crisis de Venezuela en el 2015. Según el INE y el Departamento de Extranjería e Inmigración, entre los años 2010-2015, la población inmigrante aumentó a más de 500 mil personas y entre los años 2015 y 2020 aumentó a 1 millón 500 mil, una cifra que representaba el 7.5% de la población en aquel momento. Los principales grupos de inmigrantes en Chile son venezolanos con un 32,8%, peruanos con un 15,4%, colombianos con un 11,7%, haitianos con un 11,4%, entre otros. Según un estudio de la CEP, a los chilenos les son indiferentes los inmigrantes procedentes de Perú o Haití, pero sienten un especial rechazo hacia los inmigrantes procedentes de Venezuela y Colombia. Desafortunadamente, con la inmigración aumentaron los niveles de violencia y criminalidad en Chile, a niveles que nunca se habían experimentado en este país. Por ejemplo, una de las bandas criminales más reconocidas en Chile es la del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano. En un informe del 2022 perteneciente a la Fiscalía, se señala como responsable al Tren de Aragua de traficar 200 migrantes por semana. Esta banda también es conocida por sus operativos en lo que es el comercio de drogas, así como actividades relacionadas al narcotráfico, soborno, secuestros y homicidios. Según Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior, entre los años 2006-2008, Chile ha tenido históricamente tasas altas de delitos contra la propiedad, pero con reducida violencia. Durante los últimos años, aparecieron fenómenos criminales nuevos con altos niveles de violencia que aumentó exponencialmente el temor de la población a ser víctima de homicidio por un simple robo. Según un estudio de puntos de referencia, existe una sobre representación de extranjeros en delitos contra la ley de drogas. Según cifras del Poder Judicial, analizadas por la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile 2023, en los últimos cuatro años, los extranjeros formalizados por asesinatos aumentaron en casi un 270%. Y como ya se pueden imaginar, las tres nacionalidades más representadas en estos casos eran venezolanos, colombianos y bolivianos. Podemos concluir que el rechazo a los inmigrantes en Chile no es por el mero hecho de ser extranjeros, sino por la alza en niveles de inseguridad y los niveles de violencia cuando los delitos se cometen. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? ¿Y qué se podría hacer para remediar esta situación? Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Darío Reporta